Televisión para niños Esto es un parque infantil Aquí tenemos a Scoop, la excavadora amarilla Tiene una cuchara muy grande y cuatro ruedas Y una cuchara más pequeña en la parte de atrás ¿Scoop? ¿A dónde vas? Está buscando un arenero No puede subir porque está demasiado alto Su amigo Lofty le ayudará Lofty es una grúa Tiene un brazo muy largo con un gancho Y puede levantar objetos muy pesados Cuidado Lofty, no te caigas Ayuda a tu amigo Gracias Ahora puedes jugar con la arena ¡Gracias! 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 Aquí tenemos a la excavadora amarilla Es muy grande y también tiene una cuchara Puedes subirla y bajarla ¿A dónde vas? Veamos cuánta arena puede transportar Mucha Mucha ¡Qué bien! Y aquí está Rolly La fresadora Tiene un cilindro muy pesado con el que puede igualar arena y también asfalto Rolly quiere columpiarse Rolly quiere columpiarse Esta montaña de arena Y ahora todos se han puesto a jugar en la rotonda Se están divirtiendo mucho en el parque infantil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!